Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, hoy vamos a estar probando un nuevo labial, señores Pero esto no es un labial normal y corriente Esto es un labial que realmente tú lo ves aquí Y es un labial en polvo Y esto es de la marca Klik Cosmetics Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, y esto les sonará súper raro Porque de verdad, yo jamás había visto de que unos labiales en polvo La labiales en polvo y... no sé Esto es una marca que fue creada por artistas, diseñadores y profesionales Que están dedicados a creer que tu belleza radica realmente en abrazar tu ser natural Ellos mismos dicen que no son expertos en belleza Pero decidieron crear esta marca que tiene un diseño muy minimalista Y que una de sus misiones también es apoyar a la mujer contemporánea Esto es una marca que obviamente tiene productos de maquillaje Pero también tiene productos de belleza Y están diseñadas o están formuladas con ingredientes que están... Que están... que son sanos y que son buenos para la salud Y aparte de eso, ellos se han ido por el lado de la última tecnología coreana Ustedes saben, mi amor, que la rutina de belleza coreana es ahora mismo lo que está en boga Es la rutina que realmente la gente está viendo que está dando resultados Yo soy una que estoy viendo más para ese lado Todavía no me he ido para allá, pero estoy viendo más para ese lado Y esta gente de la página de Klia Cosmetic De Klia no, de Kli Cosmetic Decidieron apostar por la última tecnología de la cosmética coreana En fin, ellos se centran en apoyar la pureza en su estado como más natural Y bueno, investigando un poquito más acerca de este labial Ellos lo definen como un producto innovador Esto no es más que pigmento, polvo en pigmento Que al ser aplicado en tus labios te va a dar En primer lugar, te va a dar un labial de una larga duración Y también te va a dar un acabado mate Pero un acabado mate verdadero, intenso Tiene un total de 8 tonalidades Y cada uno de estos labiales se vende por 20 dólares Entonces, como es obvio, yo vengo con mis labios totalmente desnudos Porque por supuesto, mi amor, estos labiales hay que ponerlos a prueba Y ver qué tal se comportan El sol está llegando Ver qué tal se comportan Si nos gustan, si no nos gustan Si realmente duran Así que vamos a acercar a la cámara Para empezar, estamos más de cerca Les voy a enseñar el labial Porque quiero que lo vean de cerca Miren allí A ver si ustedes pueden ver cómo se mueve el polvo A ver si se ve Y vamos a abrir el packaging Bueno, vean No viene totalmente lleno Sino lo que viene es hasta aquí Como pueden ver O está aquí Si ustedes lo ven Bueno, vamos a abrir A ver Ok, viene Ok, ya vieron allí Viene con este dosificador Wow Sale mucho pigmento volando Bueno, les voy a decir Yo voy a usar el tono Desert Rose En la página ellos dicen que yo me puedo aplicar Tanto el producto Con este aplicador Que como pueden ver Es un aplicador normal De gloss De estos que son un poco más alargados O también me lo puedo aplicar Con un pincel para labios Entonces, bueno Vamos a ver qué tal Voy primero a intentar aplicármelo con esto Y vamos a ver qué tal es esto Déjenme Para que ustedes me vean bien allí La boquita Wow Señores, qué raro O sea Se supone que esto es polvo Pero Yo lo siento húmedo Pero esto es polvo Miren qué pigmento Oh my God Voy a dejarlo así Voy a esperar que se seque Obviamente voy a acomodar estos Estos trozos que tengo aquí Porque otra de las De las recomendaciones A la hora de aplicártelo Es que te puedes poner capas Entonces voy a esperar Que esto se seque un poco Esto sabe bien Sabe como a dulce Voy a esperar que se seque un poco Y vamos a continuar A poner la segunda capa Ok Allí quedó Allí lo voy a dejar Me gusta Creo que me gusta Y realmente Déjenme ver si me puedo acercar Miren Realmente se ve El acabado mate Aunque todavía está Un poquito húmedo Pero yo aquí en el espejo Me lo veo bastante Bastante mate ¿Qué les parece? A mí me gusta A mí me gusta Así que nada Bueno De aquí en adelante Con el sol que va y viene Vamos a empezar A contabilizar las horas Yo obviamente Como siempre Les voy a grabar Ahorita tengo que seguir grabando Así que voy a hablar muchísimo Y les voy a ir grabando Antes de comer Después de comer Tal Para ver cómo va Vamos a ver qué tal Porque realmente es un producto Que me emociona Les digo Siento los labios súper ligeros No siento que Que tenga labial Al contrario Siento el labio Bastante fresco Siento el saborcito Como obviamente En algunas partículas Se me quedaron En los labios O sea en la boca Es hasta dulcecito La cosa Eh Se me manchó un diente Bueno nada Ahorita les escribo Dí que ahorita les escribo No Ahorita les digo Cómo va esta cosa Así que nos vemos ahora Bueno y aquí estoy yo otra vez De nuevo Ya yo llevo El labial Aproximadamente Unas 3-4 horas Ya grabé un video He hablado muchísimo Eh Y bueno Todavía no he comido nada Si he bebido agua Y miren el labial Aquí arriba Obviamente Como pueden ver Hace como Ese cerco Un poco más oscuro En la parte de abajo Está así El labio Me parece que Puede llegar a resecar un poco No mucho Pero si puede llegar a resecar un poco Es Incómodo No es incómodo de llevar Pero sabes que tienes el labial allí Hasta ahora Miren Le paso el dedo Y si pigmenta Un poco Pero no es una cosa Que sea relevante Yo veo la pigmentación Exactamente igual A excepción Obviamente Como ya les mostré Aquí arriba se me ve como Más oscuro Pero ahí fue Porque apliqué Digamos que un par de capas Para acomodar Lo que era La El perímetro Del labio Así que nada Yo voy a comer ahora Y cuando regrese a comer Les voy a mostrar tal cual Está el labial Ok Y acabo de comer Y me voy a acercar Para que vean Cómo va el labial Obviamente En el labio superior Como pueden ver He ido perdiendo Bastante Pero en el labio inferior Digamos que Todavía se ve Más o menos decente Aunque Por las diferentes capas Que me di Se ve como Parches Así que nada Ahora mismo Son casi las 4 de la tarde Yo voy a tratar De llevarlo Hasta Las 6-7 ¿Verdad? Mientras no se me vaya el sol Porque Me gusta grabar con luz natural Para que se ve exactamente La cosa Como va Así que nada Nos vemos dentro De un par de horitas Y aquí estoy yo Nuevamente Estoy sentada aquí Porque no sé Dónde ponerme Porque usted sabe Ay mi madre Mira la máscara de pestañas Dónde está Ok Evidencia de que estaba acostada Yo no sé dónde ponerme O sea Es que Si salgo para acá Están como por Están los constructores Estuve para el cuarto de grabación Mi amor Y como que tienen la fiesta principal Entonces tú dices Pero ¿Para dónde me muevo? Bueno Vamos a hablar del labial Quiero que lo vean Como está La verdad es que El labio superior Ha perdido bastante Pero el labio inferior Yo lo veo bastante bien Tengo que decir Que lo tengo Desde Antes de las 12 del día ¿Qué hora es? Vamos a ver qué hora es Son las 7 y 26 de la tarde Y miren Cómo va el labial Creo que va bastante bien Lo voy a dejar hasta aquí Porque voy a salir Pero no quiero salir con Con el labial así Porque realmente También me tengo que quitar esto Me parece que es un labial Que es bueno Yo no catálogo Que es un labial malo Lo único que sí creo Que es que no hay que ponerse Dos o tres capas Como me puse yo Que llegó un mensaje Y no se pone a verlo Creo que no hay que ponerse Dos o tres capas Sino que hay que ponerse Una sola capita Y ya No creo que sea Bueno ponerse dos capas También Una cosa que les iba a decir Que debí haberla dicho al principio Pero ustedes saben Que en este canal Todo es de atrás para adelante Ellos dicen que ese tipo de labial O el labial Me lo puedo poner también Como colorete Lo que pasa es que me parece Que era un color demasiado fuerte Y yo esto de Regarme coloretes Productos en crema Yo no sé hacer eso Si es verdad Que al principio Te puedes hacer Un poquito de grumo O bueno Un poquito de grumo Como tal No Sino es como En la línea Que yo les enseñé Que te hace como Un margen entre la mucosa Y el resto de tu labio Ahí te puede crear Un poco de grumo Pero bueno Ya eso Te lo limpias Y se acabó No creo que sea un labial Que reseque como tal Para mí es un labial seco Pero no que reseque Ok Pero tengo que decirles Que mis labios son Son fuertes Ellos aguantan Así que la gente Quizás la gente Que tenga los labios Súper secos Quizás no le haga bien Pero para mí Es muy cómodo Es cómodo de llamar Ustedes ven la pigmentación Miren allí Ya casi casi No pigmenta mucho Porque han pasado muchas horas Y ya lo que creo Entiendo yo Que tengo es un tinte Y realmente me gustó Como igualito Me lo voy a quitar Tengo aquí una tallita Desmaquillante Para quitarmelo Wow que rápido Para quitarmelo Aquí con ustedes Como pueden ver Se quita bastante rápido Señores me gusta Me gusta Realmente tú te das cuenta De que Lo que ellos dicen Que O sea de los productos Que usan De sus fórmulas Realmente Yo lo puedo ver En esto Porque Es un Es realmente El producto Es un polvo Un polvo O un pigmento En polvo Y Te tinta El labio Te deja tu labial Bien bonito Pero a la hora De retirártelo Mira No te maltrata la piel Nada por el estilo La verdad Es que están Bastante bien Así que Yo realmente Estos labiales Los recomiendo Yo no conocía La marca Como les dije Al principio Yo no conocía La marca No sabía Nada de ella Y Empezar Por sus labiales En polvo Que para mí Es una novedad Porque yo nunca había Visto un labial En polvo Pues mira Me ha causado Buena impresión Así que nada Hasta aquí el video De hoy Cuéntame Que te pareció Has usado esta marca No la has usado Que te parece Tienes curiosidad En la cajita de información Les voy a dejar El link directo A la página Para que vayan La vean Porque la verdad Es que Está bastante curiosa Ellos tienen Página Aquí en UK O sea que Se puede ver Y si estás en Europa Pues por allí Se puede pedir Manitas arriba Si les gustó este video Y yo como siempre En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links de interés A todas mis redes sociales Y recuerde Que si usted no se suscrito Que es lo que tiene que hacer En el botoncito rojo Que está allá abajo Usted le da click Y se suscribe También al lado Eso es una campanita Y para que es esa campanita Para que cada vez Que haya video nuevo En el canal Les llegue la notificación Y como siempre les digo Usted y yo Nos vemos En el siguiente video Chao chao Se nota Que estaba Acostada Se nota Tengo una cara de dormida Déjenme darle aquí Suavecito Ok Ya se quitó Mira Y aquí está Todo corrido Por Dios